hola amigos amigas bienvenidos a barman in red nos vamos a hacer un cóctel que se llama michelada mula que ha mandado emiliano rangel desde donde pues no lo sé porque no me lo ha dicho venga que vamos a hacer vamos a escarchar la jarra o el vaso que vayáis a usar un poquito de limón ahí jugo de limoncito en un plato vamos a echar un poco de azúcar roja ahí un poquito de azúcar roja con un poquito de sal vale lo mezclamos ahí con un poquito de sal vamos a mezclarlo un poco todo y vamos a escarchar el vasito la copita venga muy facilito ya sabes mojáis ahí el limoncito ahí y mojamos aquí y ya lo tenemos escarchado o ribeteado mirad ahí lo tenemos de acuerdo vamos a echar una onza de jugo de limon 30 mililitros hay una onzita tener cuidado de no estropear el escarchado una onzita de tequila reposado hay 30 mililitros de tequila reposado igual con cuidadito vamos a dejar esto aquí que le echamos una pizca de sal hay una pesquita de sal una pesquita de chile en polvo hay un poquito de chile en polvo una pizca y removemos un poquito con la cuchara así lo mezclamos todo muy rico y muy fácil venga más cositas la cervecita una cerveza fría acordaros una cervecita fría la que vosotros queráis ahí la vamos echando de acuerdo venga vamos a ir echándola ahí una cervecita muy fría ojo qué cosa más rica a ver la altura que mire la altura un pelín más ahí y ahora que vamos a echarle un golpe de granadina venga un golpecito que son 15 mililitros de granadina esperar vamos a llenarlo un poquito para ajustarla ahí venga y ahora 15 mililitros de granadina por ahí cogemos y la echamos mirar pues ahí tenemos la michelada mula de miliano rangel espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente cóctel hasta siempre chao